Esta semana el gobierno regional Cusco tuvo importantes actividades orientadas al desarrollo de la región con diferentes reuniones y acuerdos importantes, beneficiosos para la población en general. El presidente regional, arquitecto Jorge Curio Tito, visitó la obra que se realiza en el Colegio Clorinda Mato de Turner. He reunido hoy a requerimiento de la directora, los padres de familia con el residente de obra y el supervisor de la misma. Hemos intercambiado ideas, tienen sus argumentos por supuesto, dentro de los cuales es que esta calle Retiro que no han tenido un alineamiento, o sea, esta ha sido una obra por concurso ferro. ¿Qué significa? Que se hace el expediente técnico y se hace también la obra por parte de la misma empresa. Con participación del presidente del gobierno regional en calidad de moderador, se dio inicio recientemente a la mesa de diálogo entre las autoridades de la provincia de Espinar y los representantes de las empresas mineras para tratar la problemática generada por la extracción de minerales, principalmente en las localidades de Yusco y Quiñota. Es una vida de doble sentido, en la cual están las comunidades, las autoridades y también las empresas. Entonces no es que solo las comunidades tienen que incluirse, todos tenemos que incluirnos en esta digna tarea de desarrollo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, anunció la pronta construcción de la Casa de la Mujer de la región Cusco, que se ubicará en el distrito de Andahuaylillas. El funcionamiento del proyecto, mejoramiento de gobernabilidad y participación ciudadana, casa para el desarrollo integral de la mujer de la región Cusco. Entonces, contando hoy con un presupuesto superior a las 9 millones de soles y con un terreno de más de 3.000 metros cuadrados, prácticamente se hace realidad la casa de la mujer cusqueña, la casa de todas las mujeres de esta digna. Con la finalidad de tratar aspectos sobre oportunidades comerciales e inversión en proyectos de desarrollo para el Cusco, el presidente arquitecto Jorge Acurio Tito recibió la visita del embajador de Holanda, señor Arjan Hamburger y el cónsul honorario, señor Wilhelm van Inmersel, quienes sostuvieron una importante reunión para abordar temas referentes al área de hidrología, agricultura, turismo, medio ambiente y minería informal, finalizando el acuerdo con el programa de becas que ofrecen estos países para estudiantes en distintas ramas del saber humano. Nuestras prioridades en general hoy en esta gestión regional que culmina en 2014 está enfocada al recurso humano, educación, salud, saneamiento básico y conexión vial. En el marco de suscripción se firmó el acuerdo de intenciones entre el gobierno regional y Petro Perú. A su vez, Humberto Campodónico dijo que el gasoducto surandino de todas maneras se realizará, contando con el apoyo del presidente Ollantumala. Pero que por el momento se transportará el gas licuefactado desde la planta Melchorita para el consumo de la región, iniciándose así la cultura del gas en sus diversos usos. Nosotros hemos demandado siempre participación en la necesidad de contar, por lo menos, con una molécula de este recurso natural tan importante. Y la reivindicación y la recuperación del lote 88 tiene que nacer de manera sostenida desde esta tierra.